Filosofía, ideas, ideas, ideas. Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí, Cintia Santana, Yasmin Vargas y Abril Benítez. Agradecemos a Jacobo Monraz, que nos apoyan los controles, a Amate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Bueno, este programa es grabado, lo van a estar escuchando igual a la misma hora, el sábado de 1 a 2 de la tarde. Y ahorita, bueno, estamos en una transmisión en vivo desde la página de Facebook, Festival del Cine MIAX. Así es. Ajá. Entonces, bueno, pues que nos alcancen aquí a ver, a escuchar, pues aquí estamos. Bueno, en esta ocasión tenemos el regalo de un libro llamado Cambiar el Mundo, de Daniel Benzahid, que fue un activista destacado del mayo francés del 68 y dirigente histórico de la Liga Comunista Revolucionaria. Así que, si les interesa adquirir este libro, pueden, pues, ¿qué? Comentar la foto, ¿no? Ajá, comentar la foto que se va a estar publicando en Festival MIAX o, pues, en la transmisión en vivo. Aquí estamos en vivo. Bueno, también no lo están escuchando ahorita, pero. Pues sí, desde MIAX, desde la página de Facebook de MIAX, estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, como dijo Cintia, nuestro invitado de hoy es Fernando García Sandoval y nos viene a hablar de su proyecto MIAX, que consiste en la difusión cinematográfica aquí en la ciudad de Guadalajara. Bueno, Fernando, pues, ¿en qué consiste este festival? Bueno, nosotros somos un festival de cine independiente. Ahorita, si quieren, hablamos un poquito qué es el cine independiente. Y, ¿cuál es el fin? Pues, estamos buscando difundir aquellos proyectos que regularmente no tienen presencia a nivel masivo por su tipo de temáticas, estéticas y narrativas, ¿no? Que cuentan, que de repente quedan aisladas de las salas comerciales. Entonces, son propuestas que yo les decía que para mí lo más relacionado es la libertad del pensamiento, ¿no? Que son, no está alineado al Estado y tampoco está alineado a una industria directamente, ¿no? Y esto es lo atractivo de tu proyecto, que promueve la libertad del pensamiento en la ciudad de Guadalajara a través del cine. Digo, a lo mejor suena un poquito así como fuerte, es decir, promover la libertad del pensamiento, pero sí, en cierta manera, el proyecto inició con esa intención. Digo, a mí me encanta el cine, entonces también es una, aparte de ser un gusto personal, pues, también un poquito acercar diferentes visiones sobre diferentes temas de lo que sea. Porque también no es como decir, vamos a hablar todo de problemáticas, ¿no? Sino también hay cuestiones de estéticas, que también vale la pena contar fantasía, ¿no? También es parte de la imaginación del ser humano. Claro, cada uno. ¿Y cómo es que nace MIATS? Bueno, MIATS nace un 8 de noviembre del 2013, con la intención de exhibir primero cine jalisciense. Lo que pasa que, bueno, yo estudié la carrera de gestión cultural en la Universidad de Guadalajara y hice, tenía ahí un proyecto de difusión que no se pudo aplicar por cuestión de lana, que era crear cineclubs comunitarios, ¿no? Esa era como mi intención, capacitar para que las mismas personas se organizaran y crearan un cineclub comunitario. Obviamente, pues, son proyectos que ni te pelan y muchas cosas, pues. Entonces, conocí a un francés que se llama David Bravo, que él traía un proyecto de qué llevar cine jalisciense a Francia. Y ahí fue cuando, pues, dijimos, ah, pues hay que armar una muestra, porque no había, aunque no lo crean, en el 2013, no había una sala donde se exhibiera una sección jalisciense, ¿no? Entonces, fuimos los primeros en exhibir una sección jalisciense, primeros incluso que la Universidad de Guadalajara, bueno, que el FIC. Entonces, también tenemos como ese antecedente histórico, ¿no? Que fuimos los primeros en organizar una muestra de cine jalisciense aquí en nuestro estado. Ok, y el siguiente festival va a ser este en junio, ¿verdad? Los principios del 5 al 9 de junio. Así es, del 5 al 9 de junio, va a ser en el Instituto Cultural Cabañas, también es como para nosotros emblemático porque es patrimonio de la humanidad y tiene un legado histórico, pues, increíble, es ese monumento, ese edificio. Y para nosotros es como una sede muy especial que también es muy importante que haya una continuidad, ¿no? Ha sido muy difícil porque no es un festival que sea apoyado por el estado, ni tampoco es apoyado por alguna universidad o institución. Entonces, pues ahora sí que ya lo más difícil ya pasó, honestamente ya es como algo que funciona, invitando a diferentes colectivos. En este caso, mucha gente de repente, pues, por la costumbre, ¿no? De repente piensan que es una sola persona, que soy yo el que organizo todo. No, hay un montón de gente atrás, digo, en esta ocasión ustedes de hecho nos van a estar acompañando como un colectivo, como una charla. Y a mí me parece muy bonito eso porque hay proyectos y la vida es así, ¿no? Hay cosas que son más grandes que uno mismo, ¿no? Entonces eso es como lo que para mí vale la pena porque también estamos viviendo tiempos difíciles, o sea, sumamente difíciles. Y creo que vale la pena, mientras más colectivo sea una idea, se vuelve más rico, ¿no? Sí, como ya dijo Fernando, nos invitaron a participar a este festival. Vamos a… Laberinto del Pensamiento va a acudir el 7 de junio. Gracias. Nosotros estamos encargadas del área de sociales. Nos vamos… Los cortometrajes se van a enfocar a la temática de violencia de género en las mujeres. Entonces se van a pasar como cinco cortometrajes. Y ya al final, pues, nosotras vamos a tener una conversación con el director y con el público. Del mensaje que nosotras encontramos en los cortometrajes, de algo que quiera comentar el público. Y, pues, bueno, tienen una invitación a que acudan al Festival MIACS. ¿Y cómo pueden hacer las personas para poder asistir a este evento? Ah, qué bueno que lo mencionas. Luego se nos olvida. Este, ya están disponibles los boletos. Es entrar libre, pero los pueden descargar desde nuestra página web, que es www.miacs.com.mx. Y ahora sí que, pues, mientras haya boletos, pues, va a haber acceso. Es un proyecto que yo siempre he tenido como el sueño de llevarlo a la calle, honestamente. Pero, pues, por el momento se puede llevar a una sala de cine. Y está muy padre. Ojalá se den la oportunidad de conocer un poquito como toda la variedad. Ahorita, como decían, pues, ustedes van a hablar sobre la cuestión de género, que a mí me parece excelente porque, digo, ustedes, pues, tienen filosofía. También es una cuestión, aparte, pues, ustedes, pues, obviamente, la perspectiva de género les corresponde más a ustedes que… Hemos sido mujeres en un régimen machista, como el que reina aquí en México. Sí, y creo que también eso es bien importante, ¿no? O sea, es algo que yo sé en contra. Yo hablar de cuestiones de género, eso yo creo que les toca a ustedes. Y está bien padre que, pues, se involucren, ¿no? Y sea como también esa parte de compartir. A lo mejor no tanto el… Pues, esta parte que a veces no entendemos muchas personas de… Ay, ¿por qué dividimos y demás? Y somos hombres y mujeres. Y no más bien es porque realmente hay una desigualdad, ¿no? Y sí, hay un patriarcado donde los sueldos no son iguales. Hay desventajas en todos los sectores económicos y sociales. Y todavía… Yo me acuerdo que, pues, digo, yo crecí en un entorno violento hasta cierto punto. Entonces, también hay cosas que uno no entiende. Pero es el mismo sistema en el cual nosotros crecimos, ¿no? Y ahorita… Bueno, yo les comentaba antes de iniciar el programa que a mí me parece muy interesante cuestionar ciertos conceptos, ¿no? Porque nos venden la idea de ser emprendedor, ser creativo, crear industria cultural y todo este tipo de cosas. Y creo que estamos en un punto difícil en el mundo que hay actividades que no son sustentables y nos las siguen vendiendo como algo aspiracional, ¿no? Entonces, es como algo que yo cuestiono mucho, ¿no? Pero ya ahorita no sé, platicaré. Sí, es una cuestión muy difícil, ¿no? Porque, como mencionas, el cine independiente, pues, está en desventaja con respecto a lo que se vende, ¿no? A la industria. A la industria. Sí. Y, pues, ¿qué labor tan importante la que haces de reunir, de hacer colaboración con otras personas para impulsar este tipo de iniciativas? Pues, gracias. Ahora sí que también tengo que decirlo que esto no es posible si no se involucran las personas, que es lo más importante, ¿no? Yo le busqué mucho tiempo apoyos institucionales. Sí los hay, pero de repente también hay mucha corrupción, ¿no? Y también te quieren poner como una línea. Y creo que vale la pena, de repente, sacrificarse un poquito por tener esa libertad también de contenidos, ¿no? Porque, de repente, les platico algo así en general. Me han propuesto entregar premios si hacía un festival de superación personal, ¿no? Entonces, este, dije, no, pues, mejor hacemos algo nuevo, ¿no? Para qué, o sea, por qué esa necesidad de, de repente, querer poner una línea que no, pues, no va, ¿no? Sí, pues, es que supongo que aquí la institución que te pidió hacerlo, pues, traía esa perspectiva, ¿no? La institución encontraba importante difundir en la ciudadanía, no sé, actividades que promovieran ese tipo de temas. Pero, pues, aquí la cuestión es de que, ok, no nada más la perspectiva institucional se debiera de difundir, también es la ciudadanía que la que se debería de tomar en cuenta a la hora de decidir hacia los apoyos federales, hacia qué líneas de temas se van a apoyar. O sea, todos deberíamos de tener, participar, decidir qué temas queremos que se toquen en nuestra ciudad. Y qué padre que realmente no, no te dejaste decepcionar, apagar, porque ellos te quisieran imponer una, un tema, ¿no? Y que tú seguiste luchando por, por realmente, pues, mostrar en lo que tú realmente crees y crees importante que se difunda en nuestra ciudad. Sí, en este caso yo sí quisiera decir que, bueno, yo no vivo directamente del festival, yo soy maestro, de hecho, doy clases de cine, doy clases de ajedrez, de música a nivel institucional, pero aún así, o sea, realmente el festival para mí es como, pues, un regalo para la ciudad, ¿no? En el aspecto de, un ejemplo, ahorita hay como un discurso de cultura por la paz. Yo creo que, de alguna manera, este proyecto, sin decir que promovemos la paz, realmente está, lo hace, ¿no? Entonces, también, de repente, no necesitamos como el reconocimiento institucional o el reconocimiento para demostrar que se están haciendo cosas, ¿no? Va por ahí porque, de repente, aquí en Jalisco somos muy como, queremos que nos premien todo, ¿no? O sea, somos como, ay, felicidades por esto. Es que me llamó la atención porque hace ratito vi que va a haber algo de premio al mérito jalisciense, ¿no? Entonces, digo, está padre, pero yo creo que hay un montón de gente que está haciendo cosas que no están siendo reconocidas y no por eso son menos importantes, ¿no? Entonces, de repente, premiamos mucho, pero la verdad es que está súper mal todo en el aspecto de que, un ejemplo, ahorita tenemos una contingencia ambiental terrible. Ay, sí, sí, sí. Y de repente queremos premiar cosas que, pues, primero hay que pagar el fuego, ¿no? Que hay… Hay prioridades. Sí, hay prioridades, exactamente. Sí, retomando esta situación de que no te fuiste por los apoyos gubernamentales, sino por lo independiente, pues, también hay muchas personas que ahí se atoran, ¿no? O sea, al momento de, ah, es que si papi Estado no me apoya, pues ya, ya no lo hago, ¿no? Y se echa para abajo. Entonces, como que buscaste la manera de colaborar con distintos colectivos y creo que a través de los años se han ido involucrando más, entre ellos nosotros, y te agradecemos por la invitación, pues, ha salido adelante. Entonces, sí, es de reconocerse, ¿no? Pues, vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Recuerden participar por la rifa del libro, los que están viéndonos aquí en la transmisión en vivo. Bueno, enseguida regresamos. Ya estamos de regreso al laberinto del pensamiento. Estamos conversando con nuestro invitado del día de hoy, Fernando García Sandoval, que es director de MIACS. Es la muestra independiente audiovisual Jalisco, con X. Jalisco con X. ¿Y eso por qué con X? Ah, por cierto. Lo que pasa es que también la idea es darle como un concepto regional al cine independiente y aparte la X es como muy representativa a nivel internacional, ¿no? Y Jalisco se escribía con X, aparte. Sí, originalmente. Y no se olviden que el festival será del 5 al 9 de junio. Así es. Y pueden adquirir los boletos en la página de www.miax.com.mx. De ahí pueden descargar su boleto. Lo pueden llevar en imagen en su celular para que no lo puedan imprimir y ya con eso tienen entrada. ¿Cuál es el límite para el circuito boleto? Bueno, son 160 espacios por función. Vamos a tener, está haciendo el cuenta, vamos a tener 18 funciones. O sea, va a estar súper rico porque va a haber largometrajes, va a haber cortometrajes, va a haber diferentes secciones entre documental, experimental, ficción, sociales, tanto de movimientos como en cuestiones de género. Entonces va a estar muy rico. Es un festival que justamente eso está buscando la diversidad de pensamiento, la diversidad de visiones. Y se van a encontrar con hasta contenidos que se confrontan en puntos de vista, ¿no? Entonces eso está bien padre. Son como, son trabajos realizados por tanto directores, directoras de todo el mundo. O sea, estamos hablando de todos los continentes. Entonces, en esta edición, pues hay una visión europea, como hay una visión latina, como hay una visión, pues incluso de Medio Oriente, hay un trabajo. Entonces también estamos hablando que mientras más pluralidad, también hay como problemáticas en común, a pesar de que suceden tan lejos de nosotros, ¿no? Ya es un mundo conectado y también, pues la idea es promover las emociones, las ideas y los sentimientos, ¿no? Claro. Ahora de nuevo, pues si va a estar muy plural, 18 secciones, ¿verdad? Así es. Wow. ¿Entre ellas? Bueno, más de 18 funciones. Funciones, ah. Funciones. Ajá. Entre largometrajes y cortometrajes, ¿no? Oye, ¿cuál es la diferencia entre corto o largometraje? O sea, ¿en qué momento dices tú es largometraje? Bueno, un largometraje dura más de una hora y un cortometraje dura de media hora hacia abajo. Entonces, este, estamos hablando desde un minuto hasta 30 minutos, es un cortometraje, ¿no? Un largometraje ya sería de 60 minutos para adelante, son formatos de duración y ya si nos metemos en cuestiones de género, pues hay animación, experimental, este, hay documental, ficción, o sea, ciencia ficción. Hay un montón de, pues ya de categorías y que ya se está diluyendo porque ya se va mezclando a veces la animación con el documental y así. Y más allá del género, pues yo creo que es la visión del director lo importante, ¿no? Porque estamos hablando de, pues ahora sí que todos pensamos y creo que las épocas que estamos viviendo, pues es como la autocensura en el cine independiente, ¿no? Tú te autocensuras y no hay como una censura directa de, ah, tienes que meter esto porque, no sé, lo va a ver más gente, ¿no? O sea, más bien ya es una decisión personal eso de qué metes y qué no. Entonces, uno de los objetivos de este proyecto de MIACS es abrir a la diversidad de expresión. Sí, totalmente. El MIACS es de que surgió, surgió como una muestra primeramente para mostrar el cine de Jalisco, que se estaba haciendo en una sala de cine. Y posteriormente, ya cuando abrimos la convocatoria internacional, se abrió pensando directamente en que sea la diversidad de visiones. Porque incluso yo estoy muy en contra de esa visión cerrada de derechas e izquierdas porque realmente el mundo va más allá. Muy limitado, ¿no? Ajá, exactamente, va más allá. Y pues es la libertad de pensamiento, ¿no? O sea, por ahí es como… Yo siempre he dicho que vivimos como una libertad condicionada, porque si hay libertad, pues estamos condicionados, pero lo más cercano es la expresión de la verdad de libertad, ¿no? Claro. ¿Y qué colectivos son los que participan? O sea, tengo entendido que son muchos colectivos los que colaboran. Bien, bueno, van a estar participando diferentes colectivos. A mí algo que se me hizo bien chido es que hay varios colectivos de filosofía, bueno, entre ellos ustedes. Y va a estar prácticas filosóficas que también ellos promueven la filosofía a través de temas, en charlas de cafés aquí en Guadájara. También algo que me gustó mucho, digo, yo quiero mucho a mi universidad de Guadájara, pero me gustó mucho que son colectivos independientes todos los que están involucrados. Y este, pues está bien padre, porque está un ejemplo, está ML Medios, está este, pues usted es la orientación del pensamiento, está prácticas filosóficas, ¿me pueden enseñar el cartel? Ah, bien. Sí, digo, para no brincarme a nadie, pues está este Viento Cartonero, está la Rueda Cartonera, está Amate Editorial, está este, incluso el Festival de Cine No Visto, donde nosotros tenemos un convenio de colaboración, que exhibimos Cine Jaliciense en España, y también está otros cines que también exhibimos Cine Jaliciense allá en Argentina. Entonces también está bien rico esto, porque aparte de ser colectivos aquí en Jalisco, hay también colectivos internacionales con los cuales estamos colaborando, y la idea es, pues ahora sí que romper las fronteras, ¿no? Tenemos una sección que se llama Cine Independiente Sin Fronteras, que también es un poquito, pues, pensar que en la historia de la humanidad, pues no había fronteras, ¿no? Entonces las fronteras son algo que inventamos como seres humanos, y también dar ese mensaje, ¿no? Que somos, pues, personas que vamos más allá de todos los muros y todas las ideas que nos quieran meter, pues realmente somos como, somos más complejos, ¿no? Somos más que eso, pues, un poquito va por ahí la idea también. Claro, sí. Colectivos de todo tipo, entonces, de muchos. Sí, de todo tipo. Internacional también. Sí, me imagino que con el tiempo se fueron añadiendo, o sea, se fue expandiendo internacionalmente, ¿no? Sí, o sea, también algo como inició el proyecto, igual lo platico, inició con la invitación de seis cortometrajes de Jalisco, ¿no? Bueno, de repente fue bien curioso porque, bueno, vamos al Cineforo, platiqué con Ernesto Rodríguez, que era el director del Cineforo, él, pues, dijo, ah, es buena idea, ¿no? Exhibir cine de Jalisco, a ver qué pasa, exhibimos cine de Jalisco, la sala, pues, me acuerdo que fue, hicimos poca promoción porque no teníamos como gran alcance, y fueron como 400 personas, ¿no? Al Cineforo le cabe 400 y tanto, entonces dijimos, ah, está chido, ¿no? Y de repente se nos ocurrió preguntar en el Cabañas porque sabíamos que había una sala de cine, pero no sabíamos nada de cómo estaba, y de repente de noviembre a febrero nos dicen, hay una semana libre para proyectar este película, la toman o la dejan, ¿no? Y dijimos, chale, animo que estemos proyectando seis cortometrajes todos los días, entonces lanzamos una convocatoria, en dos meses nos llegaron como 300 películas, entonces fue ahí cuando dijimos, hay una, obviamente aquí hay una necesidad, ¿no? Entonces, este, ya, ya se fue como diseñando, se fueron abriendo sedes, de repente nos niegan unas sedes, pero se abren otras, un ejemplo, este, directamente con la administración de Emilio en Baches, fue una administración muy difícil para nosotros porque, en teoría sí te abren las puertas, pero a la vez te las cierran, entonces, este, fue muy difícil porque nunca nos ganamos una convocatoria, yo siendo gestor cultural, pues, ninguno que me digan que no sé hacer proyectos, y fue difícil, pues, pero también un ejemplo, gracias a que se cierran unas puertas, se abren otras, ¿no? Cinépolis en ese entonces nos abrió las puertas, entonces fue así como, fue un proyecto que siempre se ha hecho en salas de cine, eso también está bien interesante porque es difícil, la verdad, se viene una sala de cine y ya ahorita, pues, son siete años de trabajo donde se involucra muchísima gente, entre directores, colectivos, este, cineastas, porque también los cineastas, pues, participan y no hay una intención realmente de maldad, ellos lo han visto que no es como, que nosotros no estamos siendo ricos de este proyecto, al contrario, le estamos metiendo tiempo, pero lo hacemos con mucho gusto porque para mí es importante que no se pierdan los espacios, ¿no?, que se han ganado, sobre todo, y que cada vez sean mayores y que, pues, a ver hasta dónde llega este proyecto, ¿no?, pero que sea como algo que le aporta a las personas, a mí la verdad es que me tiene preocupado el mundo en el que vivimos, la violencia, la gente desaparecida, cada vez es mayores, yo cada vez conozco más personas que han desaparecido, gente cercana, y no directamente, pero sí de amigos, entonces, sí, sí es preocupante, pues, y ojalá este, seamos conscientes de que no somos espectadores, sino que somos personas activas, ¿no? Claro. Y también de esa temática, ¿se va a proyectar ahí algún? Pues, hay algunos trabajos, digo, que sí lo toquen, a lo mejor no de manera directa, lo que pasa es que si hay mucho contenido, también no es como una línea de todo social, sino realmente hay como diversidad en cuestiones de imaginación, ¿no?, también hay una sección que se llama Mietz Alternativo, que son estéticas súper raras, para la gente que le gusta como lo experimental, y también, pues, hay cuestiones de documental, ¿no?, que ya habla sobre cuestiones de violencia, cuestiones de desapariciones, bueno, vamos a tener la película de Ochinapa, de hecho, vamos a inaugurar con esa película, entonces también, pues, obviamente toca el tema de los 43, ¿no? Claro. Pues sí, yo creo que aquí en Guadalajara, o tal vez en general, pues, en el país, sí se ve la necesidad de proyectar tantos cortometrajes, tantos largometrajes, o sea, tantas personas que están buscando este medio para difundir sus obras. Sí. Y, pues, es muy difícil, como tú mencionaste, ¿no?, hacerlo en estas industrias de cine tan grandes, como lo son Cinemex o Cinépolis, que incluso me pongo a pensar en el caso de Cuarón, ¿no?, con Roma, o sea, ¿tú crees que una persona va a querer ver una película en blanco y negro donde se habla este y… Sí. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del… ¿La lengua? Ajá, de la lengua. Bueno, pues, al fin de cuentas, este es una lengua nativa que también, o sea, de origen y también estamos hablando que sí, cierto, o sea, yo creo que uno de los logros, a pesar de toda la discriminación que hay, porque también estamos viviendo tiempos muy fascistas, digo, hay que decirlo, que mucha gente quiere regresar al pasado, este, como esa desesperación, ¿no?, yo siento que es una desesperación, pero también creo que hay un problema porque no sé en qué momento como se hizo tanta desigualdad, ¿no?, o sea, es a lo que voy que pensamos que hay líderes que nos van a ir a algún camino cuando no hay respuestas, ¿no?, hay preguntas, pues, o sea, es lo que yo siempre digo, hay preguntas pero no hay respuestas y las respuestas se dan sobre la marcha, pues, también, no sé si me dé cómo explicar porque… ¿El fascismo qué es? Pues, es todo el autoritarismo, ¿no?, esa parte de un sistema autoritario que… Sorge con Mussolini, en la Italia… Sí, digo, también, ahorita no, pues, no puedo dar como una definición precisa, pero, pues, estamos hablando de sistemas fascistas como, pues, el de Hitler, ¿no?, el de Mussolini, el de este… Franco, en España. Sí, o sea, también no es como de una ideología en específica, en cuestión de comunismo o capitalismo. Pero el punto que quieres dar es como esta figura líder que nos va a… Sí, que nos indica el camino, ¿no? Y ahora hacia dónde tenemos que caminar y que, ¿no?, que realmente, pues, somos todos los que tenemos que decidir la manera de resolver nuestros problemas. Sí, porque, bueno, a lo que voy es que la realidad no se rebasa, digo, más allá de que creamos que existen sistemas perfectos, pues, obviamente, siempre va a haber como una minoría en desvendaja y también eso es como parte del problema, ¿no?, porque hay una invisibilidad. Como un ejemplo, ahorita aquí en México le hacemos mucho honores a los indígenas, pero la verdad siguen en una desigualdad ellos, increíble, porque es un país muy grande, pero siguen en desventajas, ¿no? Entonces estamos hablando que sí, en el discurso sí somos como muy correctos, pero a la verdad, en la realidad no se ve reflejado, ¿no? También lo que mencionabas hace un momento de la industria cinematográfica, que es como que del sistema, por así decirlo, y estas muestras independientes que son totalmente al margen de lo que el sistema propone, ¿no? Sí, porque el cine mexicano, simplemente ustedes van al cine, van a ver una película de comedia, comedia romántica, y la verdad es que no es todo lo que se está produciendo del cine mexicano, ¿no? Pero tú si vas a una plaza, pues tú te llevas esa idea de que el cine mexicano es lo que se está produciendo, ¿no? Entonces también yo creo que la producción sí determina tu forma de pensar y sí determina tu forma de consumir y de creer incluso, ¿no? Entonces también... En qué contexto vives. Exacto. Y es una herramienta muy poderosa si te pones a pensar lo de control, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, no nos gustaría ver todas estas situaciones de violencia, de desigualdad, de minorías oprimidas. Eso no lo pondrían en la sala de un cine... Y si vamos más allá, hay que preguntarnos por qué sucede, ¿no? O sea, de repente nos quejamos de la violencia, pero vivimos en un entorno violento, ¿no? Entonces también es como nos estamos acostumbrando a la violencia, estamos consumiendo violencia, estamos incluso sistematizando la violencia, entonces decimos, ¡ay, qué feo! Pero nunca nos preguntamos por qué sucede eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú, no? Que promueves estos malos... malas costumbres de violencia implícita. Y el consumo es como parte de eso, ¿no? Nos están enseñando a consumir violencia y a normalizar la violencia, ¿no? Desde mi punto de vista. O simplemente ignorarla también. También. ¿Por qué? Porque vas al cine y te ves una película romántica y sales bien contento y ¡ay, qué bonito está todo! Pero llegas y resulta que a tu vecino le acaban de robar todo y, o sea, cosas así, ¿no? Una... Y desapareció alguien. Exacto. Entonces sí, creo que sí es un arma muy poderosa. Sí, aparte, yo creo que como jóvenes, pues tenemos esa necesidad hasta de energía, de querernos expresar, ¿no? Y yo creo que también ya pasaron los tiempos de tomar las armas y esas cosas que mucha gente se lo creyó en los sesentas, que era la forma de cambiar el mundo. Yo creo que ya ni siquiera tenemos posibilidad de cambiar el mundo, ¿no? Pero sí tenemos la posibilidad de alguna manera expresarnos y poder hacer como algo a nuestro alcance, ¿no? Entonces también va por ahí como este tipo de iniciativas y también yo sería pues muy fascista volviendo con el término si yo impusiera como esta es la visión, ¿no? Y ese es el camino y esto aquello. Al contrario, yo creo que los procesos deben ser horizontales y prácticamente deben ser orgánicos, ¿no? Porque también pues ahora sí que todos construimos la sociedad, ¿no? Entonces debemos de ser pensantes hacia dónde queremos pues dirigirnos. De hecho, recuerdo una conversación que tuvimos aquí en Laberinto del Pensamiento con Rivieco Walto, que es de Arcadia, de Fusión Cultural, que también es un colectivo que está participando en MIACS, que él nos hablaba del poder blando y el poder duro. Y el poder duro pues se refería como a la violencia, a este autoritarismo, ¿no? Las guerras, todo esto. Y el poder blando hablaba, por ejemplo, de Hollywood, ¿no? O sea, de estas... Sutiles formas, ¿no? Ajá, sutiles formas de moldearte el pensamiento, pues, ¿no? Vaya. Entonces sí es una forma de imponer lo que tienes que pensar, cómo te tienes que vestir, etcétera, etcétera, ¿no? Y generalmente se ve al cine como mero entretenimiento, ¿no? Como, ay, vea y diviértete un ratito y ya, ¿no? Como algo irrelevante. Sí. Pero, pues, ya, por ejemplo, los cortometrajes, los largometrajes que se van a estar proyectando en MIACS, bueno, te hablan de cosas como realistas, ¿no? De lo que estamos viviendo en, pues, actualmente. Y también de fantasía, ¿eh? Porque, o sea, digo, tenemos el panorama es completo, ¿no? O sea, no nada más podemos decir que todo está mal porque también hay cosas chidas, pero también no podemos decir que todo está chido, ¿no? También, o sea, es como un equilibrio. Sí, sí. Claro. Y también me pongo a pensar de, bueno, ¿cuál es el... ¿qué tipo de personas constituyen la industria, ¿no? Yo supongo que son personas, pues, con poder económico, que, pues, su realidad social es muy, muy diferente de la que la mayoría de la clase baja está viviendo. Y, pues, bueno, todas las ideas, toda la imaginación, todas las problemáticas que ellos van a exponer en su cine va a ser muy diferente a lo que, pues, una persona fuera de ese grupo puede vivir. Y también ese aspecto, pues, este festival es una forma de mostrar estos otros aspectos que quedan fuera de esos círculos sociales que constituyen la industria. Ahorita que mencionas esto, de hecho, estamos arrancando un proyecto desde este año que es crear una escuela de cine, bueno, son talleres realmente, con la intención de que enseñemos a las personas a levantar proyectos desde bajo presupuesto, pero con la intención de que comuniquen lo que quieren comunicar, ¿no? Lo que pasa que también si lo vemos de manera general, el cine es un proceso creativo muy caro que, al fin de cuentas, ¿quién lo hace? Pues, la gente que tiene lana, ¿no? Y a veces, como tú dices, la gente que tiene lana no tiene la visión que la tiene, pues, la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, también la idea es que se vaya democratizando el proceso y que no pierda esa calidad en el proceso, ¿no? Porque ahorita los medios digitales cada vez son más accesibles, entonces, también si hacemos ideas colectivas bien planteadas pensando en soluciones que, digo, a lo mejor no vamos a pensar en una explosión, ¿no? Sino más bien intuir esa explosión, a lo mejor con el sonido, ¿no? Cosas así. Entonces, hay formas de solucionar las cosas, entonces, la estamos abriendo, de hecho, estamos dando los talleres en Arcadia Fusión Cultural, que ahí se están impartiendo todos los sábados y el próximo va a ser en julio, ¿no? Terminando directamente la muestra con esa intención de enseñar a levantar proyectos a las personas desde sus propios recursos, ¿no? Pensar qué recursos disponen, qué historias quieren contar y, pues, a partir de ahí, ¿no? enseñar a la gente a no nada más a ser como consumidores, espectadores, sino partícipes, ¿no? De su propia realidad. Súper bien, oye, pues, aparte de estas actividades que hace MIACS, de una forma está contribuyendo a lo que consiste la democracia, que es, que se constituye por su libertad de expresión, un factor, un elemento primordial de la democracia es que en que todos tengamos este derecho de expresarnos, que no queden excluidos. Sí, porque yo no creo en la división de ricos y pobres, ¿no? Honestamente, yo creo que a todos nos afecta el mundo en cuestión de este, simplemente la contingencia ambiental que ahorita estamos viviendo a todos. Que a los pobres más, Sí, bueno. Entonces nos afecta y a los pobres, Una desventaja, ¿no? Sí. Porque también es una cuestión de vulnerabilidad, eso es verdad, ¿no? Sí, la pobreza es una cuestión meramente, principalmente de vulnerabilidad. Sí, y también no todos somos pobres porque queremos, ¿no? Me asumo pobre porque yo estoy consciente que como profesionista yo tendría que ganar más, ¿no? Pero sin embargo, también son realidades que nos toca vivir y hay que confrontarlas, ¿no? De acuerdo a esas posibilidades. Oye, Fer, entonces haz la invitación a los talleres, a las personas que estén interesadas en asistir, o si conoces de algunos otros talleres que vayan como el mismo tenor, para hacer la invitación general al público. Bueno, ya en general pues hay como talleres comunitarios que se están haciendo de cine, en diferentes, yo conozco unos chavos que se llaman Documotora, que también enseñan a hacer documentales en comunidades, hay, bueno, varios proyectos en diferentes partes, yo creo que vale la pena de repente pensar en procesos comunitarios, ya el cine también hay que decir lo que, a diferencia de Hollywood, pues el cine mexicano es muy comunitario, ¿no? Siempre ha sido muy social, un ejemplo, así por mencionar como la historia del cine, en Hollywood fue siempre como buscar una, generar una industria y un consumo incluso elitista, y aquí en México siempre tuvo un fin como más social, ¿no? Incluso el gobierno lo usó como para justamente que no fueran tanto a las cantinas, bajar estos índices de alcoholismo y demás, digo, recién cuando se creó el cine, estamos hablando de los principios de 1900, entonces, también se empezó a hacer como un cine más social, que de repente nos metieron a las ficheras en los 70's y ahí empezó como el declive del cine mexicano en muchos aspectos, pero yo creo que es importante recuperar la voz y bueno, de nuestra parte nosotros estamos aportando un granito de arena, obviamente quisiéramos pues obviamente que tuviera mayor alcance, pero ojalá esto genere que más iniciativas surjan de aquí, ¿no? Que eso es como parte de la idea, no dar una línea de pues editorial o de consumo, como decir esto es como lo chido, a mí me encanta también ver cines superhéroes porque mucha gente me critica de repente que cree que no me gusta el cine superhéroe, sí me gusta, pero más bien critico que no lo hagan bien, ¿no? Porque esa es otra cuestión, pues, no está mal que se muestre algo sino que no lo hagan bien y sea como el fin nada más de vendernos que seamos consumistas, ¿no? Entonces, se vale ser crítico, pues. Por ejemplo, me pongo a pensar en estas películas que fueron como, que marcaron mucho pero son con tan poco presupuesto, por ejemplo, Rojo Amanecer, ¿no? Sí. Que todas se la aventaron en un solo cuarto y pues los efectos especiales, todo eso, o sea, los sonidos, pues sí parece que, no sé, que utilizaron como más cosas, ¿no? Pero fue una película muy importante y tocó de bajos recursos, entonces. Todo está en el pensar cómo solucionar el problema, ¿no? Para contar una historia, o sea, como Rojo Amanecer está grabado prácticamente en un edificio, en un cuarto, bueno, en un cuarto, en una casa, un departamento, entonces también toda la parte sensorial, pues es puro sonido, ¿no? Entonces, te hace, pues, el registro de audio de la matanza y todo esto, pues son elementos que ayudan a contar una historia, ¿no? Entonces yo creo que también eso es importante, no aspirar a mejor a, porque mucha gente que estudia cine de repente piensa que estudiando cine ya va a salir y se va a ir directamente a Cannes o a Hollywood y demás, es algo irreal, honestamente, entonces también, pues vale la pena como pensarle un poquito más cómo contar una historia con pocos recursos económicos y que también diga algo que vaya contigo mismo, ¿no? Y que a lo mejor más gente se va a identificar con esa historia, ¿no? Oye, Fernando, y también te dedicas a esto de la música, ¿verdad? Platícanos un poco de tu proyecto. Bueno, yo dejé de tocar como hace cuatro años, regresé hace, en septiembre del año pasado regresé a tocar por circunstancias, ¿no? También esa parte ya cuando hacemos un arte la verdad es que nunca lo abandonamos, este, yo lo dejé de tocar porque, pues, no funcionaron los proyectos, honestamente, por cuestiones de tiempos o ya no hay como conexión y empecé a tocar solo y traigo un proyecto que se llama Música Onérica que son composiciones originales y a la gente le ha estado gustando, ¿no? Sandoval en YouTube ya lo escucharán y, pues, bueno, vamos a dar un concierto de quince minutos ahí en la muestra que también no quise como ser Gandaya. A los que asistan lo podrán escuchar en qué clase su proyecto de música. Sí, va a ser el miércoles a las seis de la tarde, voy a tocar como quince minutos también porque, digo, no es como la idea que a Fernando viene a lucirse, ¿no? No, al contrario, pero sí es un poquito compartir lo que también no hace, ¿no? Pues por lo pronto les dejamos una probadita de lo que hace Fernando musicalmente y, bueno, enseguida regresamos. Gracias. Música 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 Ya estamos de regreso en Laberinto del Pensamiento, estamos con nuestro invitado Fernando Sandoval, ya casi llegando al final del programa, pues hemos estado hablando sobre MIAX, sobre qué es, cómo nace, qué secciones van a participar, los colectivos, entonces, pues, ¿algo más que quieras agregar sobre MIAX? Pues más bien recordarles, cuando va a ser las fechas, va a ser el 5 al 9 de junio, va a ser en la sala Guillermo del Todo del Instituto Cultural Cabañas, va a ser desde las 3 de la tarde, bueno, va a ser prácticamente tres funciones, 3, 5 y 7, bueno, pueden checar el programa a detalle en www.miats.com.mx, también ahí pueden acceder para apartar su espacio, su lugar, porque tiene cupo limitado, las secciones que más vuelan luego, pues es la sección jalisciense, y la sección ahorita alternativa es la que estaba viendo, viendo que también ya prácticamente más de la mitad ya tiene su espacio apartado, entonces, pues muchas gracias por todo, ahora sí que los invitamos a ver un cine realmente diferente, así como le pusimos, porque a veces también estamos acostumbrados que nos digan, esto es diferente, esto es diferente, pero realmente esto sí es diferente, entonces, ojalá se den la oportunidad de checarlo. El evento es gratuito, lo único que tienen que hacer es acceder a la página de miax, www.miax.com.mx, descargar su boleto, ya se lo pueden llevar en imagen o en físico, y ya pueden pasar. Como dice Fernando, si quieren ver algo diferente, de verdad, diferente, pues adquieran sus boletos, porque están volando los boletos, y va rápido. En tres días van 580 boletos, más o menos, y estamos hablando de un cupo de 2880. Ay, canijo, no, pues sí, apúrense, porque están volando esos boletos. Aún hay espacio, así que están a tiempo. Sí, pues vamos a ver quién se ganó el libro. Muy bien, pues vamos a ver cuántos adicción anotados en esta ocasión. A ver, los que estuvieron comentando. Si no me lo regalan a mí, ¿eh? O no. O no, no te lo regalan. O no. Este, a ver, déjenme contar las personas. Tintón, tintón. Pongan música de elevador. Uno, dos, ay Dios. Y por ejemplo, estos cursos y talleres, en los que, en lo que Abriel busca, ¿cuánto tiempo duran? Bueno, son doce clases, es práctico, o sea, sí, una cuestión teórica de preproducción, una cuestión ya obviamente de la producción y la postproducción. Se les enseña todo el proceso, desde cómo crear una historia con la estructura clásica aristotélica de planteamiento, conflicto de resolución y posteriormente, pues, el lenguaje audiovisual del manejo de planos y demás, en cuestión de composición y a editar, ¿no? Un cortometraje, obviamente, entre todos los integrantes del taller, pues, participan y hacen el corto, dura algunos minutos, es más que nada la experiencia de cómo levantar un proyecto bajo presupuesto, está muy accesible, ahorita lo estamos dando a mil pesos por persona, bueno, cada mes, son tres meses y la idea es tan barato, no porque sea chafa, sino todo lo contrario, es porque queremos que más gente pueda acceder al lenguaje del cine, ¿no? ¿Y horarios y cede? Bueno, ahorita ya estamos por terminal de Arcadia, que es de once a dos, todos los sábados y en julio se abre un nuevo taller de once a dos, tres meses, Va a ser julio, agosto y septiembre. Excelente. Excelente. Bueno, número del uno al seis. Seis. Ándale. Dice Pepe Rus. Pepe Rus. Felicidades, Pepe. Aunque él es de Barcelona, ¿eh? Ay, caramba. Este, pues, por paquetería. De hecho, él es un, va a presentar una película, bueno, el otro día se va a platicar un poquito con él, se llama Cuando todo haya ardido, este, es de Barcelona y pues un saludo a Pepe. ¿Y si va a venir aquí? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Otro número? O híjole. Porque va a estar muy difícil que venga el libro. Supongo. Pónganse de acuerdo, igual puede ser por paquetería. Muy bien. Bueno, pues, contáctate con nosotras para saber cómo hacerte llegar este libro. ¿Cuál era su nombre? Pepe Ruiz. Pepe Rus. Pues, muchas felicidades, Pepe, desde Barcelona. Esto ya se hizo internacional. Laberinto del pensamiento sin frontera. Sin frontera. Pues, bueno, ya estamos llegando al final. Ahora sí, pues te agradecemos mucho, Fernando, por haber estado con nosotras, por invitarnos a ser parte de esta séptima edición de MIACS. Al contrario, gracias por el espacio y por participar y pues así que también por comentar, ¿no? Una sección tan importante como es, pues, la cuestión de género, ¿no? Recuerden que pueden acompañarnos ahí el 7 de junio a las, ay, ¿es a las 7 de la noche? Sí, ¿verdad? Sí, a las 7 de la noche en el Hospicio Cabañas en la sala Guillermo del Toro, ¿verdad? Así es. Ahí vamos a estar nosotras, Laberinto del pensamiento, viendo estos, viendo estos cortometrajes con ustedes y para al final tener un diálogo sobre la temática con ustedes, con los directores y bueno, generar ahí una conversación interesante, ¿no? Pues bueno, agradecemos a Jacobo Monraz que nos apoyó en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa, gracias a los que nos estuvieron viendo aquí en vivo desde Festival del Cine MIAX y pues, les recordamos que es un programa grabado para los que nos estén escuchando el sábado y bueno, nos despedimos, Cintia Santana, Yasmin Vargas y Abril Benítez. Nada más, una cosa más, las fiestas van a ser en Arcadia, ¿no? Para que se apunten después de las funciones de cine. Ah, va a haber fiesta. ándale, el after, mira qué suave. Bueno, pues ya escucharon muchachos, para que vayan ahí a la muestra del 5 al 9 de junio y pues finalizando, ahí va a estar la party loca, ¿no? En Arcadia que está ubicada en Hospital y Esquina Alcalde, ¿no? Hospital 516, son gente muy bonita que tienen un centro cultural muy bonito y pues ahí va a estar la fiesta, ¿no? del MIAX. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo sábado. Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. lucas y CC por Antarctica Films Argentina